Era una noche negra y sola antes de la gran destrucción que nunca un pueblo pudo ver y no por falta de verdad su nombre fue Jerusalén se llamaba Jerusalén Era una noche cuando Jesús lloraba sangre de dolor mientras llegaba su agresor acompañado de otros más a ejecutar la vil traición Y esa misma noche fue el rey quien le preguntó ¿Eres tú el Cristo? Contestó Los oí Todos cayeron de pavo Y fue en la mañana que ante la turba todos pudieron elegir Entre Jesús y un ladrón mil Comprometieron se a decir Que su sangre sea sobre mí Sobre mi descendencia, sí Y no fue pequeña su gran destrucción Por rechazar al Señor Aprende pueblo la lección Nunca rechaces al Señor Que en ti no habrá destrucción Y te dará la salvación Era una noche negra y sola antes de la gran destrucción Que nunca un pueblo pudo ver Y no por falta de verdad Su nombre fue Jerusalén Se llamaba Jerusalén Jerusalén ¡Gracias!